Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a ArrobaCalaCNN, ArrobaCala, nuestras cuentas oficiales en Twitter, también con esas mismas claves nos puede contactar en Facebook. Ahí está desde Buenos Aires, Jorge Lanata, quiero darte la bienvenida a Jorge, vas a ser nuestro primer invitado por toda esta primera parte del programa. Gracias por estar con nosotros en esta segunda oportunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Ismael? Bien, todo bien, gracias por invitarme a ustedes. Enseguida conversamos nosotros, hay muchas preguntas también de las de la audiencia. Hacemos siempre una reflexión y la de hoy tiene que ver con la situación del continente, porque muchos de nuestros países latinoamericanos pasan por momentos difíciles, ya sea por la violencia que los afecta o porque sus instituciones democráticas tambalean, o quizás por problemas que tienen que ver con la corrupción, que lamentablemente es tan normal y cotidiana en las ramas del poder público y privado. En Venezuela, por ejemplo, desde que Nicolás Maduro tomó el poder, el país se encuentra aún más fuertemente dividido en dos mitades prácticamente iguales, dirían algunos, y se viven momentos de incertidumbre con miras al futuro. Precisamente, hace unas horas se hizo público un audio donde supuestamente Mario Silva, uno de los portavoces del chavismo más conocidos del país, habla de división y corrupción al interior del gobierno. Aunque él lo ha negado ya, las dudas prevalecen. En Argentina, unas acusaciones del periodista Jorge Lanata, nuestro primer invitado, ponen en jaque a varios empresarios allegados al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y quizás a su familia. En Colombia, las negociaciones inconclusas de paz con los guerrilleros de las FARC tienen a muchos ciudadanos descontentos con las gestiones de un mandatario que apuesta por su reelección. Y le pregunto, ¿cómo ve a Latinoamérica actualmente? ¿Es la corrupción en su país un mal de grandes proporciones? ¿Cómo podemos combatir la corrupción en nuestras instituciones gubernamentales? Jorge, pongamos en perspectiva brevemente lo que está sucediendo para aquellas personas en el resto del continente que no saben lo que está pasando tras tus denuncias públicas. ¿De qué se trata el informe La Ruta del Dinero K? Bueno, voy a tratar de sintetizarte el último mes de programa en unas pocas líneas. Entonces, nosotros empezamos el ciclo de periodismo para todos este año con una cámara oculta a una persona que aquí lo llamamos balijero, o sea, una persona que llevaba dinero de manera clandestina. Y ese dinero salía desde Santa Cruz, que es una provincia del sur del país, con destino a Buenos Aires. ¿Cuál era el origen de ese dinero? Era el mayor proveedor de obra pública de la provincia, que se llama Lázaro Báez, quien es proveedor del 98,3% de los contratos de obra pública, a través de distintas empresas, a veces empresas que figuradamente competían entre sí, pero que en verdad eran del mismo dueño, y de Néstor Kirchner, que a medida que avanzamos en investigación se fue viendo que era una especie de socio de Báez. Ese dinero salía de Santa Cruz, llegaba en vuelos privados a Buenos Aires, a Buenos Aires llegaba a lo que aquí se llama una cueva, o sea, una financiera clandestina, y de esa financiera clandestina iba a Uruguay una parte y otra parte a Panamá. En Panamá era manejado por otra gente que lo llevaba a Suiza, a un lugar que se llama el Banco Lombardier en Suiza. Este fue el primer programa que hicimos con una cámara oculta. A esta persona, a la que llevaba el dinero, y otra a quien recibía el dinero, que se llamaba Federico Veláscar, que habló directamente a cámara. A la semana siguiente, el programa tuvo muchísima repercusión, llegamos a tener el 34% del share, o sea, fue realmente muy, muy popular, porque todo el país estuvo hablando de eso, y avanzamos en la investigación. A medida que avanzábamos en la investigación, empezaron a darse testimonios de cómo se llevaba el dinero de la corrupción en esta época del gobierno, que en general era en euros. ¿Por qué en euros y no en dólares? Porque los euros tienen billetes de 500 y son más fáciles de transportar, ocupa menos espacio, un millón de euros que un millón de dólares. A la gente le impresionó mucho escuchar que estas personas trasladaban el dinero, pero que era tanto el dinero de la corrupción, que lo pesaban en cambio de contarlo. Algo que uno lo dice como una metáfora, pero que en verdad esto era así, no era una metáfora, pesaban el dinero en realidad. Finalmente avanzamos en la investigación, y el ex vicegobernador de Néstor Kirchner, el ex vicegobernador, o sea, una persona que fue durante ocho años el segundo de Néstor Kirchner, nos comenta en un reportaje que había una bóveda, una caja fuerte, con mucho dinero en efectivo, en la casa que fue de Néstor y ahora es de Cristina Kirchner, la presidenta de la Argentina. A partir de eso, seguimos avanzando en la investigación, y por primera vez habló la secretaria privada de Néstor Kirchner, que se llama Miriam Quiroga, lo fue durante siete años, y ella confirmó la existencia de la bóveda, y a la vez dijo que, siendo secretaria de Néstor, ella veía a otro de los secretarios de nombre, Daniel Muñoz, ir con bolsos deportivos con dinero en efectivo. Avanzamos más en la investigación, y encontramos al arquitecto que diseñó la bóveda en la casa de Cristina, y eso lo demostramos el domingo anterior. Ayer, domingo, lo que hicimos fue avanzar todavía más en la misma investigación, y descubrimos que hay dinero de la corrupción que se utilizó para compra de jugadores de fútbol, en el club Racing, y quien viabilizó ese dinero, era el hijo de la presidente, que se llama Máximo Kirchner. Hasta ahí llegó la investigación. En el medio de esto, empezaron dos causas judiciales en Buenos Aires, a donde están imputados todas las personas que denunciamos en el primer programa, dos causas judiciales en Uruguay, una investigación de Interpol, y una investigación en Suiza, encabezada por el propio banco, que suspendió a una de estas empresas que recibían el dinero, que en realidad eran empresas fronting, digamos. Ahora, de todas estas denuncias que has hecho en tu programa, ¿cuántas veces has ido personalmente a la justicia? Yo por lo menos sé que una vez sí fuiste a hacer una denuncia y te presentaste. Es la única vez, lo demás ha sido simplemente a través del programa, ¿no? Denuncias periodísticas. Es la única vez, totalmente, pero aparte que es la única vez, y yo lo hice porque la justicia me citó, pero en realidad yo no tengo por qué ir a la justicia a denunciar. Yo estoy trabajando como periodista, yo no... A mí no me, digo, particularmente no me interesa denunciar esto de la justicia. La justicia lo que tiene que hacer es preocuparse por el tema e investigarlo. Pero no es parte de mi trabajo el hacer la denuncia. Ahora, ¿cómo se maneja, Jorge, la credibilidad en los medios argentinos en este momento? Y hablo precisamente, por ejemplo, el grupo al que representas, el Clarín, en el cual todo el mundo ya sabe, fuera de Argentina incluso, que obviamente hay una pugna. Una pugna entre el grupo Clarín, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hay gente que dice, bueno, Jorge, la Nata está pagado por el Clarín, y una vez, al principio, que además no defendía ni se llevaba muy bien con el Clarín, hoy es su abanderado número uno. ¿Tú crees que se ha politizado este tema también entre el grupo Clarín, la Nata y el gobierno? Mira, yo ahí creo dos o tres cosas. Una, el problema con Clarín hoy ya va más allá de Clarín mismo. El problema tiene que ver con la prensa en Argentina. Hoy, el 80%, el 80% de los medios en Argentina están directa o indirectamente vinculados con el gobierno. Y quedan muy pocos medios realmente independientes. En el caso de la televisión abierta, el único canal de los cinco canales de Buenos Aires donde yo puedo trabajar es Canal 13, que es del grupo Clarín. Yo he sido un enemigo histórico del grupo Clarín, porque yo he dirigido diarios y he competido con Clarín. Y Clarín es muy hostil a la hora de competir. O sea que yo he sido muy crítico hacia Clarín. Ahora, la situación actual hizo que los intereses de Clarín y los míos coincidieran. Y en ese caso yo fui a trabajar a Clarín, entre otras cosas porque tampoco tengo otro lugar donde trabajar. Yo era yo antes de Clarín y voy a ser yo después de Clarín. A mí lo que me preocupa es poder decir lo que tenga ganas en el Clarín o en donde sea, y eso está sucediendo. Entonces, para mí la pelea con Clarín no tiene que ver con un enfrentamiento. Por otro lado, recordemos lo siguiente. Clarín durante toda la primera época del gobierno de Kirchner fue kirchnerista. Clarín se pelea con Kirchner cuando termina el gobierno de Néstor porque Néstor Kirchner quiso comprar Clarín. Clarín se opuso a vender de manera hostil y a partir de ahí se pelearon. Ahora, hoy la discusión respecto de Clarín va más allá de Clarín mismo porque la pregunta me parece que hoy en Argentina es si este modelo de gobierno soporta una prensa independiente. Y yo creo que la respuesta es que no. Y por eso está pasando lo que está pasando. Por eso el gobierno quiere intervenir el grupo Clarín, quiere tomar el control de la justicia, porque un tipo de gobierno como este es muy difícil que pueda enfrentar a una prensa independiente verdaderamente. Es muy parecido a lo que está pasando en Venezuela en ese sentido o lo que pasa en Ecuador. Es muy difícil plantearse la existencia en Ecuador o en Venezuela de un canal de televisión abierto con criterio realmente plural. De hecho, en Venezuela se cerró Globovisión. O sea, son gobiernos que tienen muchas dificultades para manejarse con la prensa y con un alto grado de corrupción muy centralizada. Y yo creo que además tú lo dejaste muy claro en la despedida de tu penúltimo programa, Tengo Entendido, cuando dijiste quizás el próximo domingo yo no esté aquí y le dijiste a tu teleaudiencia, que además, como has dicho, le ganas hasta el fútbol cuando te lo ponen a esa misma hora, le dijiste que si eso pasaba y tú no regresabas, que hicieran algo. ¿Cómo quieres tú que termine esta película, Jorge? ¿Cuál es el resultado de todo este periodismo investigativo realmente como prensa, hasta dónde ustedes pueden llegar? Porque mucha gente dice que ustedes presentan algunas pruebas, hay otros que no están totalmente convencidos de que sean las suficientes para realmente probar todas estas denuncias. Bueno, esa es la justicia a la que le toca la responsabilidad de encontrar todas las pruebas, no a nosotros, pero es muy gracioso eso, porque desde el aparato de propaganda del gobierno se nos insiste en que tenemos que presentar pruebas y de hecho, mucha de la información que nosotros difundimos es pública. Cuando nosotros decimos, para darte un ejemplo bien concreto, Cristina Kirchner en 10 años se enriqueció el 1000%. En 10 años se enriqueció el 1000%. ¿De dónde sacamos ese dato? De las declaraciones juradas de Cristina Kirchner firmadas por ella. Si vos tomás la declaración de ella del 2003 y la de este año, la del 2013, eso te da la cuenta que ella se enriqueció un 1000%. La pregunta es, ¿es Cristina Kirchner Henry Ford o Bill Gates? No. O sea, ¿cómo hizo para enriquecerse 1000%? Digamos, nos están pidiendo pruebas que por otro lado son públicas, porque muchas veces lo único que hacemos es mostrar en la televisión cosas que todo el mundo sabe pero que nadie había visto. Cuando mostramos casas de 2 millones de dólares de funcionarios públicos que ganan 4 mil dólares por mes, es tan evidente lo que estamos mostrando que me parece que no hace falta probar nada. En todo caso, será la justicia quien tiene que probar que hubo enriquecimiento. Yo como periodista lo que hago es mostrar lo que veo y puedo probar. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad. Yo quiero decir que obviamente invitamos al periodista Jorge Lanata, pero también le extendimos una carta de invitación a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La carta se la enviamos al señor Aval Medina, de la presidencia de Argentina. No hemos recibido respuesta. Ojalá que en los próximos días podamos recibir una respuesta a esta carta que fue enviada durante el día de hoy por correo electrónico. Continuaremos la conversación con Jorge Lanata y por supuesto, más adelante vamos a tener en el programa otra opinión, una opinión interesante contrastada de Víctor Hugo Morales, conductor del programa Radial La Mañana de Radio Continental. Antes de terminar el programa, dos analistas ponen en perspectiva lo que está pasando en Argentina, su visión muy personal. Y bueno, sí tengo que aclarar que Jorge, hablaste de Globovisión, no está cerrado. Simplemente ese canal cambió de dueño si hay una nueva junta directiva y esperemos cuál va a ser la línea editorial que ese canal va a tomar a partir de ahora. Hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida con más de esta hora interactiva, cala, arroba, cala, cnn, nuestras cuentas para que nos envíen preguntas y saludos, comentarios también. Gracias por estar de regreso con nosotros. Muchísimos comentarios que nos envían a través de arroba, cala, arroba, cala, cnn y en Facebook. Gracias. Acá, Claudia, 64, 67, 45, 48. ¿Cuántos números? Ya Lanata en Cala por cnn. Dice por acá Humberto 79, el periodista que destapó la cloaca de corrupción de los Kirchner. Lanata en el 13 en el programa de Cala. Muchísimas gracias por todos esos comentarios. Hay varias preguntas también que tenemos por acá que ustedes nos envían y ojalá nos dé el tiempo. Jorge Lanata, regresamos con él a Buenos Aires. Es el presentador del programa semanal Periodismo para Todos quien hace pocas semanas denunció en una de sus investigaciones periodísticas los vínculos de corrupción y lavado de dinero del gobierno de los Kirchner. Y bueno, nos acompañan también y vamos a tenerlos más adelante acá en los estudios de Miami, el escritor y analista político Carlos Alberto Montaner y el profesor Guillermo Lustó. Y vamos a conversar más adelante también en directo en el programa desde Buenos Aires con el periodista Víctor Hugo Morales del programa Radial La Mañana de Radio Continental. Una pregunta, Jorge, que te hago. ¿Presentaste los planos también de una supuesta bóveda en la casa de la presidenta en el Calafate? Dijiste que allí podría haber cerca de 3 mil millones de euros en caso de ser cierto. ¿No es bastante improbable saber lo que se almacena ahí? ¿Cómo es que ustedes pueden sugerir que hay un dinero mal habido sin tener suficientes pruebas de que esté allí, no? A ver, primero, el tema de la bóveda comenzó con el testimonio del vicegobernador de Néstor, que se llama Arnold, y a quien yo te citaba antes. O sea, teníamos una fuente bastante cercana a Néstor Kirchner, que fue quien lo acompañó durante 8 años. Después de eso tuvimos el testimonio de Miriam Quiroga, de la secretaria de Néstor Kirchner, durante 7 años. En los dos casos coincidían con que en esa bóveda había dinero en efectivo y veníamos hablando del tema desde el comienzo del ciclo, cuando empezamos a investigar el lavado de dinero. O sea que pensábamos que era muy probable que hubiera ahí billetes de 500 euros, una cantidad de dinero incierta. Lo que hicimos fue calcular el espacio de la bóveda pensando que estaba llena de dinero. Nunca dijimos que estaba esa cifra exactamente, porque en verdad no lo sabemos. Dijimos que era posible que esa cifra entrara en ese lugar. Ok, ya entiendo. Y se han cuestionado ustedes por qué Miriam Quiroga llegó a hablar con ustedes cuando fue cómplice de esa supuesta corrupción de Néstor Kirchner. ¿Por qué motivo lo hizo? Bueno, no. En realidad, por lo menos como ella misma cuenta la historia, ella no fue cómplice de eso, y según ella, por eso mismo, por no haber sido cómplice, la echaron. A ella la echan después de la muerte de Néstor Kirchner. Pero ella dice que había visto, y esto lo ratificó ante la justicia en una causa, que había visto a Daniel Muñoz, secretario otro de los secretarios de Néstor, ir de un lado para el otro con dinero en efectivo, con bolsos con dinero en efectivo. Otra cosa que nosotros dimos a conocer en su momento fueron la matrícula de los aviones que llevaban el dinero. Llevaban el dinero. Dimos la matrícula de tres aviones. Esto está investigándolo la justicia ahora. Como te imaginas, es algo que la justicia tiene que investigar y ver qué pasó con eso. Ahora, todos los testimonios que estamos viendo son bastante concluyentes y son de gente muy cercana al entorno de los Kirchner. Aclárame tú, porque, bueno, yo he leído y no vivimos en Argentina, obviamente tratamos de seguir lo más de cerca que pasa, pero es cierto que en Argentina se está por aprobar una ley para blanquear dinero no declarado y así impulsar el mercado inmobiliario y el sector energético. O sea, ¿no crees que el hecho de que un ciudadano argentino pueda traer dinero... Ajá, sí, dime. No, no, hay dos leyes que son particularmente preocupantes y que voy a tratar de explicarlas de la manera más simple. Hay una ley que es fruto de esta pelea entre el gobierno y el Grupo Clarín que es así. El Grupo Clarín tiene un 9% de acciones del Estado. Estas acciones quedaron en el Grupo Clarín después de la nacionalización de las AFJP, de las pensiones. Pero bueno, eso es lo de menos. Tiene un 9% de acciones del Estado. El Estado sacó una ley que dice que sin intervención de un juez, sin intervención de un juez, la minoría puede durante 180 días intervenir a la mayoría, cambiar el directorio y cambiar el destino de la empresa sin la intervención de un juez, con la sola autorización de la Comisión de Valores, que es quien controla el mercado de acciones. Por otro lado, la Comisión de Valores está controlada por el gobierno. De modo que el gobierno puede intervenir en cualquier grupo económico que tenga acciones del Estado, ya sea Clarín, en este caso, como un banco o cualquier tipo de empresa, sin que un juez intervenga. Y la única manera que tiene la mayoría de protestar tampoco es ante la justicia, sino ante el Ministro de Economía, o sea, ante el propio gobierno. Esta es una ley. La otra ley, que tiene que ver con el lavado de activos, es la siguiente. El gobierno se ha ido quedando sin dólares, porque esta es una economía muy subsidiada, que de alguna manera está inflada artificialmente. Primero fueron por el dinero del Banco Central, ya no les queda. Luego fueron por el dinero del ANSES, que es la caja de los jubilados, y tampoco les queda. Y ahora lo que hicieron fue ir por el dinero negro. O sea, Argentina durante tres meses se va a transformar en una especie de paraíso fiscal. Y toda la gente que tenga dinero no declarado en el exterior podrá traerlo a la Argentina, a cambio de dinero se le dará un bono, y se los va a eximir de los impuestos. Esta es la situación en ambos casos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Obviamente te has convertido en el líder de opinión más importante en este momento en los medios de comunicación argentinos. Yo decía en algún momento que hasta al fútbol derrotas, que es la gran pasión de los argentinos. Gracias por estar con nosotros. Y seguiremos viendo qué trae periodismo para todos en tus próximas emisiones. Jorge Lanata, directamente desde Buenos Aires. En Cala es un programa en vivo. Interactivo. Gracias por acompañarnos. Vamos a regresar enseguida con el periodista, escritor y locutor uruguayo Víctor Hugo Morales, conductor del programa Radial La Mañana de Radio Continental y presentador del programa televisivo Bajada de Línea. Así que no se nos vayan y más adelante tendremos antes de que termine esta hora la opinión de nuestros dos analistas que ya están en la mesa. Guillermo Lustó y Carlos Alberto Montaner. Gracias señores por pacientemente escuchar. Y no han abierto la boca todavía. Volvemos enseguida. En el próximo... Y damos ahora la bienvenida desde Buenos Aires al periodista, escritor y locutor uruguayo Víctor Hugo Morales es conductor del programa Radial La Mañana de Radio Continental y también presentador del programa televisivo Bajada de Línea. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina usted de este informe La Ruta del Dinero K? presentado por Jorge Lanata. Buenas noches. No escuché el informe. No estaba en ese momento siguiéndolo pero tampoco vi el informe porque se programaba paralelamente a uno que yo realizo. Sí sé lo que ha sucedido en todas estas semanas en las cuales a las denuncias que se hicieron siguió inmediatamente una forma increíble de que se disiparan los efectos de los informes los testigos se han desmentido a sí mismos un testigo que parecía muy importante que había sido secretaria del presidente Kirchner se presentó frente a la justicia y todo lo que dijo fue no sé, no recuerdo, no vi, no entiendo lo cual defraudó ampliamente la expectativa que se había generado con el informe algunas otras de los testimonios presentados son curiosos algunos hablan de que el dinero se lleva de Buenos Aires a Río Gallegos otros testimonios hablan del dinero que va de Río Gallegos a Buenos Aires y luego pasa por Panamá pero también se dice que el dinero está en Suiza y al mismo tiempo en bóvedas en el sur bóvedas que el arquitecto convocado para hablar de cómo las construyó dijo que no eran bóvedas que eran recintos en los cuales en todo caso se iba a poner alguna caja de seguridad estos días han sido muy particulares en la Argentina en función de este programa por lo que sea anoche se anunció que el vicepresidente de la República nada menos, imaginen ustedes al vicepresidente de los Estados Unidos denunciado como protagonista de un viaje a Belice por ejemplo con bolsos presuntamente llenos de dinero de la corrupción pero resulta que al otro día se sabe que en los horarios en los cuales había ido a ese otro país estaba en realidad atendiendo a un presidente o a un expresidente como Lula todo esto nos llena en principio de confusión hay un gran show que es respetable por la calidad con la que el mismo se lleva adelante pero todavía cuanto tenemos es desolador respecto a las pruebas que se puedan presentar ante la justicia si, bueno, sin dudas nosotros tenemos las dos caras de la moneda y estoy feliz de poder hacer esto porque no siempre se consigue aunque uno trata Jorge Lanata denuncia al gobierno investiga al gobierno y a usted se le ha calificado muchas veces como el relator número uno del kirchnerismo ¿se considera pro gobierno? si eso va a limitar la opinión no entiendo para qué se hizo la invitación Ismael yo no soy otra cosa que un periodista muy libre extraordinariamente libre que tengo muchas discrepancias con el gobierno pero tengo una visión positiva de estos gobiernos progresistas a los cuales lamentablemente la CNN mira de una manera descalificadora y muchas veces también lamentablemente mintiendo en sus informes lo tengo presente y podría citar varios de ellos lo que marque esa limitación la voy a pasar por alto en cuanto a que yo soy un relator del gobierno aquí lo que no hay son dos caras de la moneda eso es una pretensión bastante absurda hay verdades es verdad que la secretaria de Kirchner tenía algo para denunciar hasta el momento de lo periodístico aunque era muy débil todo lo que decía puede ser cuando cayó frente a la justicia no había absolutamente nada apenas ojarasca es verdad que el vicepresidente de la república viajó a Carmelo con unos bolsos llenos de dinero como se anunció anoche y repitió alguna agencia internacional y se dijo en algunos otros países no, es mentira entonces la verdad no tiene dos caras la verdad tiene una sola y está por lo menos en estos temas que le estoy manejando Ismael bueno y yo respeto su opinión y por eso le invitamos pero además tengo que decirle que esos informes descalificadores que usted piensa que CNN amplifica para nosotros constituyen realmente el ejercicio de periodismo y en un país o en una situación donde hay un medio de comunicación que hace una denuncia nosotros tratamos de buscar e invitar a ambas partes pero lo cierto es si usted me dice si es verdad o es mentira que en este caso mucha gente comenta que si hay una pugna entre Jorge Lanata y usted desde hace algún tiempo y yo le quisiera preguntar si es esto cierto no la hay la está fabricando la está fabricando usted internacionalmente en este momento no yo vine a responder por la libertad de expresión fue para lo que me invitaron y usted me recibe con un informe que ni siquiera escuché del señor Lanata y no tenía yo ningún interés en perder mi tiempo haciendo una discusión a través de CNN pero si le puedo especificar por qué digo de CNN lo que digo ustedes hace muy pocos días hicieron una crítica vergonzosa hacia el gobierno argentino señalando que había una intromisión en una empresa privada como el grupo Clarín presentaron apenas un informe y descalificaron al país porque un gobierno elegido por el 54% de sus habitantes cuando se descalifica ese gobierno elegido hace apenas un año de alguna manera se está descalificando la calidad del propio país donde uno vive ese informe era mínimo era tergiversado y era sesgado yo presenté anoche el verdadero informe de la presentación del Estado en el grupo Clarín y la realidad es que el Estado estaba allí no como una intromisión no como una grosera intervención sino con el derecho adquirido porque el Estado es parte en estos momentos del grupo Clarín es dueño del 9% y sabrá usted Ismael que es dueño del 9% porque en una acción corrupta del mismo grupo que pretende denunciar corrupción en la Argentina se vendieron acciones a un precio vil que después cayó inmediatamente a las AFJP es decir dinero de los trabajadores y dinero de los jubilados cuando el Estado se quedó con las AFJP descubrieron que tenía el 9% por eso estaban allí en Clarín ustedes dijeron que era una intromisión cuando hace pocos días CNN habló en un informe también muy desdoroso para la Argentina hacía tres días que habíamos tenido una represión que sí tiene que ver con la libertad de expresión una grosera terrible tremenda represión a periodistas que fueron baleados esposados y llevaron presos la CNN habló de otra cosa habían pasado ya tres días y no de lo que verdaderamente afectaba la libertad de expresión por eso señalo lo que pienso de la CNN que tiene en estos momentos un verdadero malestar con la democracia con las democracias de América Latina malestar que también me parece se traslada al interior de los Estados Unidos porque no bien ganó Obama con la suma de minorías ustedes aparecieron haciendo una consulta increíble respecto a si el voto tenía que ser calificado o tenía que ser el voto soberano que tenemos hoy día en América Latina lo que hay es un malestar con la democracia hay un malestar con la reformulación del Estado que están intentando los países de nuestra América Latina y como siempre la denuncia pasa por la corrupción es vergonzoso lo que está sucediendo si usted tomara nota de lo que yo le he dicho que el vicepresidente de la República fue denunciado de ir a un lugar que se llama Carmelo aquí enfrente en Uruguay con bolsas de un dinero de corrupción y que mientras supuestamente estaba allí en realidad estaba con Lula no tenemos dos caras de la moneda Imael tenemos una realidad en la cual alguien miente y miente por un posicionamiento sesgado y por sus intereses sería muy lindo participar de un verdadero debate con cámaras o sin cámaras con la CNN para contarles qué es lo que está pasando en la Argentina la Argentina es un caso único en el cual los medios de comunicación los dominantes han caído en un estado de corrupción tal históricamente que asfixian y envenenan el aire en la Argentina y ustedes lo que reciben evidentemente en la CNN es información de ese sector del periodismo sería muy bueno que aunque sea telefónicamente de vez en cuando consultaran otras fuentes bueno yo creo que nosotros consultamos fuentes y de hecho tenemos una corresponsalía permanente en Buenos Aires y muchos de los informes que se hacen la primera vez que me consultan la primera vez que me consultan y más él es esta es la primera vez y me consultan a partir de considerarme de juzgarme el relator el relator del gobierno no 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 yo le di la oportunidad a usted a partir de que yo soy un relator del gobierno es decir hay una descalificación para mi persona no 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 hay ninguna descalificación yo he leído eso en la prensa argentina y simplemente le di a usted la oportunidad que lo dijera y que se expresara como también al señor Lanata le he preguntado y le he dicho que mucha gente le ha dicho que no tiene pruebas suficientes para presentar su investigación si usted me habla a mí de escuchar ambas versiones de cualquier dato pues yo aquí tengo las dos versiones y lo hemos invitado por primera vez a usted muchísimas gracias usted también tiene la responsabilidad de elegir Ismael usted tiene la responsabilidad de elegir y CNN que le informa a millones de telespectadores en los Estados Unidos que justamente tienen que ver con esta América Latina que quiere resurgir a través de gobiernos progresistas y que quiere reformular el papel del Estado sería muy interesante que CNN en español también tenga en cuenta lo que desde el progresismo se puede decir y no solamente desde los medios dominantes señor Morales dígale eso a los representantes del gobierno que rara vez acceden a concedernos una entrevista para que usted ahora nos reproche que nosotros tomamos partido regreso con usted si es tan amable cuando volvamos de publicidad para seguir esta conversación pero es que esta es el ida y vuelta que ustedes establecen desde un lugar que creen dominante nosotros desde aquí le hemos pedido muchas entrevistas también a Obama al secretario de Estado al secretario de Estado que tiene que ver con América Latina jamás hemos conseguido una nota a lo mejor si hacemos gestiones mutuas usted me consigue una entrevista con Obama y yo puedo conseguirles una entrevista quizás por lo menos intentarlo con Cristina Fernández de Kirchner hagamos un intento de ambos lados pero no piense usted que nosotros estamos obligados y de rodillas a decirle amén a lo que nos digan desde allí la nota que ustedes pidan se le va a conceder cuando desde los Estados Unidos difícilmente nos vayan a conceder esta nota que yo le menciono bueno yo no tengo absolutamente nada que ver con el gobierno de Obama así que lamentablemente no lo puedo ayudar en eso pero si nosotros como medio de comunicación solicitamos al gobierno argentino como a otros gobiernos Obama como solicitamos a Obama a veces la concedes a veces no la conceden yo no pretendo yo no pretendo discutir con usted usted no tiene relación con Obama permítame decírselo pero si es interesante apreciar que hace pocos días nosotros pasamos un discurso de Obama en el que hacía referencia a la CNN y me parece que los juzga a ustedes partícipes de un criterio político que no está precisamente en línea con el gobierno así que acepto que no tengan relación con el gobierno en todo caso tendrán relación con lo opositor al gobierno de los Estados Unidos yo le hago preguntas usted ha tratado de responderlas como ha querido le he escuchado me tengo que ir a publicidad regreso para cerrar nuestra conversación con otras preguntas y espero que me pueda responder sin defensas volvemos enseguida gracias por estar en nuestra sintonía tomé té y mate durante el break de los comerciales y sigo conversando con Víctor Hugo Morales conductor del programa Radial La Mañana de Radio Continental mi invitación a este programa no fue para tenerlo en un ring de boxeo pero evidentemente Víctor Hugo usted quiere defenderse la última pregunta que le quiero hacer es si usted me dice que todas estas investigaciones de Jorge Lanata bueno los testigos se han desmentido las pruebas no han sido suficientes yo lo que quiero entender en este momento es usted siente que hay total libertad de expresión en Argentina libertad de prensa en el país supera la idea de libertad de expresión lo que tenemos en la Argentina seguramente en los Estados Unidos hay más regulaciones usted no podría decir en cámara en este momento algo que sea inelegante hay palabras que son incorrectas y que usted no podría decir aquí no existe ningún tipo de incorrección en ese sentido se ha dicho de la presidenta de la república que es bipolar imagina usted que eso se pueda decir de Obama sin tener ni siquiera un elemento médico algo que lo justifique y eso se ha dicho que el país está en manos de una insana lo ha dicho el periodismo de aquí han dicho todo lo que se le ocurra y nadie está preso nadie está teniendo que pagarlo ni siquiera acusado por delitos de injurias que han sido eliminados con respecto a funcionarios los cargos penales que se puedan formular en la república argentina imagina usted que se puede anunciar que la presidenta va a una conferencia del hambre imagina lo a Obama va a la conferencia del hambre en Roma y resulta que con su señora se va a comprar joyas a una de las joyerías más importantes y se gasta cientos de miles de dólares y después con el tiempo se sabe que eso es un invento y es una mentira y se puede decir y no pasa absolutamente nada aquí lo que tenemos es un problema de la libertad con la libertad la libertad de expresión ha caído en libertinaje de expresión podemos decir absolutamente lo que queramos la única vez en 10 años que hubo problemas con la libertad de expresión fue como le mencioné antes algo que sería muy bueno que la CNN muestre también en el Borda que es un hospital psiquiátrico hubo una represión pavorosa contra los enfermos mentales contra los enfermeros pero también contra el periodismo que fueron baleados los esposaban Ismael y se los llevaban ese sí que fue un problema un conflicto con la libertad de expresión tenga por seguro que aquí se puede decir todo lo que queremos sin ningún tipo de problemas lo que estamos cometiendo son excesos los que estamos vulnerando el valor de la libertad de expresión somos aquellos y me pongo en plural por delicadeza que estamos abusando de esa posibilidad la libertad de expresión tiene en estos momentos menos regulaciones que en Estados Unidos ustedes tienen regulaciones para por temas vinculados al odio por los temas de las campañas electorales y la recolección de fondos tienen unas cuantas limitaciones que en la Argentina no existen estoy seguro de que hay más trabas allí que aquí Mael muchísimas gracias Víctor Hugo gracias por estar con nosotros el periodista y el locutor uruguayo Víctor Hugo Morales es el conductor del programa Radial La Mañana de Radio Continental y del programa de televisión Bajada de Línea será la primera de otras invitaciones que le haremos obviamente muchísimas gracias por estar con nosotros cuando regresemos el segmento final de este programa con dos de nuestros invitados analistas Carlos Alberto Montaner y Guillermo Lustó que están en nuestra mesa con cara de yo no fui pero ustedes hablan al regreso volvemos enseguida y llegamos al segmento final del programa han estado ustedes esperándonos pacientemente dos analistas invitados Guillermo Lustó bienvenido gracias por estar nuevamente en el programa hace meses que no le teníamos y Carlos Alberto Montaner que si es un frecuente visitante de este programa Guillermo has escuchado si el Víctor Hugo dice que no hubo dos versiones en este programa para mi si las hubo pero que piensan ustedes primero creo que no escuché pacientemente estaba muy impaciente porque voy a tener muchas ganas de replicar esto yo hubiera querido analizar mucho lo de la Nata la denuncia porque en realidad la Nata intentó en 10 minutos hablar exactamente de lo que eran 8 horas de análisis y de información creo que hay cosas mucho más serias de todo esto de lo que dijo la Nata que hubiera podido poner acá pero realmente me impresionó lo de Víctor Hugo Morales yo era amigo de Víctor Hugo Morales y lo admiraba Víctor Hugo Morales creo que efectivamente no hay ninguna comparación entre la credibilidad de la Nata y la credibilidad de Morales hoy en Argentina no hay ninguna comparación y creo nunca había escuchado en vivo porque yo vivo acá y nunca lo había escuchado en vivo pero hoy me queda sorprendido realmente sorprendido de las cosas que dice Víctor Hugo Morales por ejemplo él dice que se le ha imputado a Vudú que es el vicepresidente de Argentina cosas que si hubieran dicho del vicepresidente de Estados Unidos serían muy graves Vudú está acusado está acusado por enriquecimiento ilícito por corrupción está provocó la salida del fiscal general que lo tenía acusado a él es decir es que el hombre más impopular de toda la República Argentina es el vicepresidente Vudú y él lo pone como un ejemplo de algo que se ha hecho creo que hay una diferencia muy grande entre la pregunta y la respuesta porque creo que efectivamente en la Argentina hay libertad de expresión pero lo que hay que hablar es libertad de prensa que no es lo mismo cualquiera puede decir lo que quiere en la Argentina y efectivamente dicen cualquier cosa de la presidenta se somete por supuesto a los castigos por vía de la hiareza argentino etcétera pero hay posibilidad de decir lo que uno quiera lo que no hay es libertad de prensa porque los medios independientes son muy pocos no es solamente Clarín bueno pero Clarín Clarín tiene a Jorge Lanata y Jorge Lanata justamente denuncia al gobierno o sea que si no hubiese libertad de prensa Guillermo un programa como el de Lanata efectivamente estuviera fuera del aire y más hay un par de cosas primero dijo Lanata y cierto que el 80% de los medios de comunicación hoy está en manos del gobierno y parte como lo hace con la publicidad oficial Clarín no recibe publicidad oficial Noticias no recibe publicidad oficial y en cambio los medios que están comprados por amigos del gobierno reciben publicidad que los hace rentables cuando no tienen ningún tipo de audiencia esa es una manera de distorsionar lo que es la libertad de prensa y después la persecución hay tres temas que no pueden separarse en la Argentina uno es la corrupción el segundo es la libertad de prensa contra la cual el gobierno lucha permanentemente y el tercero es el poder judicial cuando Lanata dice que la presidenta denunció en su declaración jurada su crecimiento de su patrimonio se le inició una demanda por el propio gobierno y el juez declaró en menos de 30 días de que no había nada y pasó a cosas juzgadas con lo cual no puede haber nada y el tema de la libertad o de la independencia que puede judicial en la Argentina hoy es no solamente la persecución del enemigo sino la impunidad esos son tres problemas que van muy unidos Carlos Alberto bueno yo creo que que es muy difícil que haya justicia en Argentina precisamente por el control del gobierno es un gobierno que yo creo como muchos gobiernos en América Latina que han hecho metástasis por todo lo que es la estructura republicana y han controlado tribunales y han controlado jueces y hay un par de casos que a mí me han dejado siempre sorprendido por ejemplo por qué nunca se aclaró qué pasó con los más de 500 millones de dólares que pagó la YPF y que a través del gobierno federal se le otorgó a la provincia de Santa Cruz ese dinero llegó a Santa Cruz cuando el señor Kirchner era gobernador era el presidente gobernador gobernador de la provincia y ese no se sabe qué ha pasado con ese dinero es decir cómo podemos hablar de una prensa transparente cuando una cantidad de dinero tan monumental como esa que creo que con los intereses estaría por más de 800 millones de dólares sencillamente no se sabe qué pasó con aquella maleta con 300 mil dólares 800 mil dólares de Antonini que llegó a Argentina precisamente para ayudar aparentemente por parte del gobierno venezolano a ayudar a los políticos cercanos al kirchnerismo cómo pensar que ahí funciona la justicia con transparencia y con equidad cuando esos dos casos tan sangrantes sencillamente no han tenido respuesta y ni los argentinos ni nadie sabe qué pasó con eso porque sencillamente no ha ocurrido nada han conseguido enterrar dos procesos que son realmente sangrantes 15 segundos a mí me gustaría discutir con Vítor Hugo Morales de qué democracia estamos hablando cuando él habla democracia y cuando nosotros hablamos democracia me gustaría mucho discutirlo pero de todas maneras siempre la defensa cuando este tipo de acusaciones existen sobre corrupción siempre es un ataque a la democracia muchísimas gracias señores por estar con nosotros gracias a ustedes por la sintonía me despido recordándonos hoy más que nunca que el secreto del buen hablar es saber escuchar hasta la próxima hoy en showbiz en la roma roja de Cannes se pasean desde la semana pasada una libertad de prensa en el país supera la idea de libertad de expresión lo que tenemos en la Argentina seguramente en los Estados Unidos hay más regulación estoy seguro de que hay más trabas allí que aquí Mael bueno tiene razón Víctor Hugo tiene mejor las regulaciones le hace bien en la televisión de Estados Unidos regulación o la censura y tiene razón Calla en un sentido ellos preguntan de esa manera lo que pasa es que él no está preparado está mucho más preparado Víctor Hugo para contestarle políticamente en un reportaje en un debate de ida y vuelta político periodístico ideológico le ha tirado la idea dominante por la cabeza Calla no sabía qué contestar Calla hace espectáculos de otra clase de periodista le ha ganado por goleada el periodista de espectáculos porque la verdad es que no vio objetividad yo sí vio objetividad creo que no es malo o lo que hace Calla creo que pregunta así no entiende mucho creo que buscó la nata buscó para preguntar no mala fe pero tampoco preparación cosa que en la CNN a uno le da pena ver periodistas de cartón que preguntan tras un teleprompter que no están preparados para una entrevista que en lugar de debatir ideas que hubiera sido más rico fue rico digamos denuncia una pelea un ring esa cosa de histeria que no sirve para nada un debate fue interesantísimo la segunda o tercera vez que yo lo veo y vi un periodista flojo y un periodista bien preparado y bien entrenado con ganas de contestar ideológicamente ¿qué va a hacer? estas cosas se dan ya vamos llegando a lo que le queremos mostrar que es Mañeto porque todo el mundo habla de Mañeto nadie sabe bien quién es cómo fue cómo era cómo pensaba estos documentos alguna vez lo habrá visto hace mucho lo van a ver en contexto lo que Víctor Hugo le reprocha recién a Calla es esto que ayer pasó Graña que hoy se pasó aquí también que es el documento de Moreno enfrentando a Clarín sin recorte en una asamblea de accionistas Moreno y Kicillof entran el show de Moreno entran a Clarín como socios y le reprochan en la cara a Aranda que es uno de los tres dueños importantes del grupo Clarín y Papel Prensa cosas fuertes pero lo que quiero advertir es que estaban buscando a Mañeto acá cuando Mañeto ve venir a Moreno se va dice Jonathan me contó Jonathan al aire se va Mañeto en el próximo tape aparece Mañeto vean esto este es Aranda un hombre importante del grupo fíjese lo que va a pasar acá Aranda va a entender los números de cuánto se cobra cuánto cobra Rendo que se lo tome de ahí millón dos millones tres millones escuchen la posición de Moreno que está Rendo hoy nombre fuerte de Clarín este vos también te llevás un millón cuatrocientos vos también te llevás un millón cuatrocientos Moreno es ese Moreno escuchen el reproche casi insolente secretario de Comercio eso es lo que usted me está diciendo que tengo que aprobar o no aprobar eso está dentro de la lógica de mercado que es lo que hace Rendo para cobrar ciento cuarenta mil ciento treinta mil ciento veinte mil pesos por mes pero no sé no conozco esto es una cosa notable ahí lo paro ahí alguien en la actividad que cobre Kicilloc también quiere hablar están reprochando lo que ganan los directivos de Clarín yo creo que gana mucho más que eso quien va a querer que un directivo de Clarín gana cien mil pesos por mes ninguno ninguno levantó la mano estamos en un nivel de confianza que sabemos que todo es Mañeto Aranda y el otro que no me acuerdo Pagliaro Pagliaro Moreno Pagliaro Pagliaro todo es eso me falta saberlo del banco pero en realidad todo es eso los fiduciantes del fideicomiso son ellos los que controlan el grupo dominio son ellos y también son ellos los que están sentados en el directorio bueno y ahora también querés que ellos mismos voten los fiduciarios los fiduciantes son ellos el directorio son ellos todos son ellos le dicen hay que hacer las cosas con un poco Moreno es un insolente que no es ningún tonto si no los inversionistas nos van a dar la espalda el mercado nos va a dar la espalda y estamos poniendo en peligro 17 mil puestos de trabajo yo es la primera vez que veo la historia de Cariño que trabaje dos años es un tipo insolente se le pone cara a cara aranda pañano mañeto que sea todo es mañeto aranda ahí está y le dice estas cosas como si fueran chicos de recreo muchachos termínela no pueden seguir así es la primera vez en mi vida que veo la mañeta no pueden seguir gestionando no pueden ahora hay más partes pero vamos primero a ir a mañeto la están conduciendo a la banca este hombre casi traga el agua no sabe que hacer pobre había un nerviosismo en esa asamblea a la banca rota del grupo que es socio son malos administradores están administrando mal nuestra empresa bueno hay varios mañetos uno que habla solo en Uruguay y habla de la libertad de prensa el peligro que tiene el país hay dos mañetos un mañeto que ya está sufriendo de cáncer ojalá que se mejore ahora en los últimos tiempos y un mañeto delante del programa de Neustra tenemos los dos ¿con cuál vamos? el primero el primero es el último el que ya habla de su enfrentamiento con el gobierno este mañeto el hombre más temido y odiado por el gobierno a ver estamos viviendo una situación muy especial donde estamos recibiendo una parte de los socialistas muy sueltos directamente relacionados al luto la suda sacada de una ley de medios la justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil el gobierno la está atropejando espantarosamente estamos viviendo una situación muy especial donde lamento mucho el estado de salud de mañeto sea que fuera su condición profesional mañeto era cuando yo lo conocí yo no tengo por qué nunca hablar mal de aquello cuando yo trabajé o hice una amistad era un contador extraordinario el grupo clarín cuando yo lo conocí no estaba enfermo ojalá que se recupere esto no está en discusión era un hombre tremendo cuando yo lo conocí en Radio Mite muy poco un hombre que no daba mucho la cara pero sí conocí su operación respecto al diario el canal lo que le dio Menem en Radio Mite poderosísimo se le cuento esto porque ustedes lo ven ahora dicen este es el enemigo del gobierno este hombre está enfermo ahora y peleando y recuperándose en Estados Unidos yo no tengo nada personal con él ni a favor ni en contra no le debo nada ni me debe nada fui su gerente de Noticias de Noticias en Radio Mite y vi cómo trabajaba con buena metodología de un hombre que sabe hacer lo que le va a hacer después él operó y se hizo radiooperador de todo el país acumuló el poder más grande del país y se hizo enemigo de este gobierno como fue enemigo crítico de todos los gobiernos pero no es este Mañeto igual este Mañeto pelea aquel Mañeto que fue el cerebro de todo ese imperio que tiene Clarín es el hombre cuyo pensamiento vivo se lo contó más a Neuta nunca me lo contó a mí a ver a ver a continuación veremos no volvió a exhibirse en televisión desde aquel vivo en 1989 Menem le daba Canal 13 al grupo Clarín y Héctor Mañeto y Lucio Pagliaro celebraban junto a Neustadt bueno cuente un poco qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3 Tenemos una gran preocupación Que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11 ¿Qué es lo que va a quedar? No, pensamos que tenemos una alta responsabilidad ahora Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país Y realmente que se esté cediendo espacio a la actividad privada en los medios de comunicación Es inédito en la República Argentina Donde hemos estado acostumbrados a gobiernos que han querido siempre mantener la influencia en los medios de comunicación Y no solamente de lo que ya tenían, sino si es posible tener algo más Acá ha habido sectores de poder, han inventado diarios Han buscado siempre alguna mayor participación en la actividad privada de los medios de comunicación Esta es la primera vez que después de muchos años que sucede una cosa a la inversa 15 años 15 años Y lo hacen al principio, al final Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto ¿Por cuántos años se lo dan, por empezar? La licitación es por 15 años, renovable la opción del que recibe el canal, 10 años más Es decir, son 25 años Clarín, un millón de ejemplares en la calle ¿Va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso? ¿Amaris, o está bien? Creo que sí Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil Que tiene... A papá se lo va a decir Todos tenemos experiencia de eso Es una relación no fácil Pero la libertad que tenemos es la libertad que sabemos ganar y sabemos defender Nosotros pensamos en el canal de televisión tener absolutamente el mismo espacio de libertad que tenemos en el medio Lucio, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede peniscar acá? ¡Ay! Pero se lo ha tomado en serio Estamos despiertos, ¿no? Me cuesta creerlo Es increíble que se haya podido dar en tan corto tiempo un episodio de este tipo Nunca nos olvidaremos el artículo 45 Le voy a explicar a usted, doña Rosa El artículo 45 decía que la gente que tiene un diario o que tiene otra actividad que tenga que ver con la prensa Es que no puede tener un canal de televisión Nadie sabe por qué Mañeto se refiere al poder político como el poder Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de educación es una relación no fácil Años más tarde, Helblum lo deschaba Una anécdota de Menem-Mañeto, sí Discutían el tema de, bueno, Menem le consiguió Canal 13 a Clarín y todo eso Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto Lo que usted hace es que usted lo que quiere es mi puesto ¿Usted quiere ser presidente? Si usted quiere ser presidente, contestó Mañeto, puesto menor Puesto menor Y en consonancia a una década del Tiempo Nuevo Ante la sola mención del apellido Mañeto por parte de Mirta Legrán El presidente Menem evidenciaba cuál era el poder real La cuestión es evitar los monopolios Los monopolios, claro, pero están existiendo ya Sí, ya desde hace rato, desde hace rato que hay monopolios No me hagas hablar más, Mirta, por favor ¿Que se refiere al caso Clarín? No, 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 bueno, no quiere decirlo Bueno, ahí aparecía este hombre tan, este, en el centro de la escena política y periodística Que él mismo decía, entre los medios de comunicación y el poder político Hay una referencia difícil Ese Mañeto, ya lo conocieron Un hombre inteligentísimo, contador, no era periodista, manejaba el diario Un hombre de mil millones de dólares, él, Aranda, todos, ¿no? Me miran, ¿qué va a ser más que los abogados, Mir? Este, un cerebro de la finanza y el hombre que tejía el poder con los cables, 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 cables Inhallable, una de las pocas notas que dio se la dio a Neutron, sino la única, no conozco Inhallable, ¿no? Porque llamaba por teléfono a la radio, no daba la cara, había que reunirse, había que encontrarse Solamente 4 o 5, una cosa de elite, un manejo increíble Donde uno, si le gustaba, podía aprender una metodología del poder periodístico Me tocó a mí, como me tocó estar en todos lados, aprender un poco No admirar las cosas oscuras, pero aprender la metodología Así que cuando miran la metodología, la verdad que, perdón, el cala, me da un poco de risa O un cachorro rubio Me da un poco de... Nada, es una referencia a lo que te enseñaban estos tipos Te puede gustar o no gustar Por ahí son oscuros Pero la verdad es que el manejo entre la radio, el canal que le consiguieron a Menem La caída de Alfonsín, porque no le daba el canal El diálogo que crecía, los cables que iban, decían, ¿cómo? ¿Cuánto más quieren? Nos vamos a ir a ver ahora, sí, un informe ¿Cuánto más quieren? Atento que no es el único enemigo que aparecía El primer enemigo de Kirchner, de Cristina, del gobierno, no fue Mañeto Se van a sorprender por lo que aparece en las mesas periodísticas Ahí apareció en la mesa de Neustadt para conocer a Mañeto Pero en la mesa de Mirta Legrán Libre y a veces bien hecho, a veces no bien hecho, no importa Apareciaban unas caras de otros enemigos Ahí se deschababan las cosas Lo que pasa es que mucha gente a la política no le daba bola Pero, por ejemplo, cuando sentaba Kirchner o Cristina Con Mirta Legrán y marcaban un enemigo Uno anota su archivo y marca al otro enemigo Escuchen este nombre, vamos Para pactar con el pasado Ni para que todo termine en un mero acuerdo de cúpulas licenciales No voy a ser presa de las corporaciones El discurso fue fuerte, ¿eh? Bueno, pero... Hoy lo criticaron en algunos diarios, ¿eh? Nación... Sí, no, bueno, es natural que siempre pensamos distinto con Escribano El diario La Nación destinaba a Kirchner el ataque más virulento Que hubiera recibido un presidente antes de asumir El firmante de la ofensiva era José Claudio Escribano Un hombre fuerte del matutino En su nota afirmaba que Nada menos que en Estados Unidos Creían que Kirchner duraba en el poder solo un año Siempre pensamos distinto con Escribano ¿Ah, sí? Tenemos una historia de pensar distinto No sabía que venía entre ustedes un disenso No, pero un disenso absolutamente civilizado y democrático Claro, desde luego Tenemos históricamente distintas visiones de la Argentina Pero yo sé que... Yo voy a tratar de gobernar lo mejor posible Que Escribano va a colaborar para que eso sea así ¿Qué sentiste vos cuando viste lo de Escribano? ¿Si era un algo personal o pensaste... ...que era una manifestación de ese poder que los tiene en la mira? Aquel editorial que escribió el doctor Escribano Bueno, eso es el pensamiento De quien es prácticamente el director del diario Más allá de quien sea su titular nominal Y creo que hay algunos sectores del poder en la Argentina Que tienen ese pensamiento Lo que yo aspiro también Y no ya como dirigente política sino como ciudadana Es que quienes tienen un pensamiento que podríamos identificar Con centro, derecho o derecha Adviertan, adviertan Que también puede haber otro pensamiento en la Argentina Y que en definitiva la que salga la discusión Lo dejamos ahí, ya se entendieron lo de Escribano Cuando Kirchner empezó a dar nombre propio Razón social y qué sé yo Empezó él a dar nombre propio El primero que dio fue Escribano Si no me equivoco me decían Coto y Escribano ¿Se acuerdan cuando empezó a nombrar? Dijo yo le digo al señor Coto que tal cosa Yo le digo a Escribano Sorprendió la metodología de la Argentina Porque no era el primero que tenía problemas Pero que daba nombre Menem tuvo problemas con Clarín Le habló a Clarín pero suavemente Alfonsín tuvo problemas con Clarín Le habló a Clarín pero suavemente Nadie se animó, digamos, a desatar lo que me parece a mí Esta es la guerra más fenomenal y temenaria Que tenemos en los últimos 40, 50 años Entre un medio periodístico Todo ese medio y un gobierno Hoy yo me propuse de la mañana hacer casi una página diaria Y me sobra material para hacer todo el día Si uno lee como digo siempre Las 20 primeras páginas de Clarín De todos los días Y escucha decisiones del gobierno Se va a encontrar con que los misiles Van a la franja de Gaza Y rebotan en la cabeza de Mauro Vial De cualquiera que está acá Nos matan y siguen para adelante No sé cómo termina Todos los días Hasta una semana La presidenta de un discurso También sorprendió Contando sobre Escribano ¿Se acuerdan cuando dijo Le dijo a Kirra que tenía que renunciar Aquel que había escrito ese discurso? Dijo Escribano Ese discurso lo escribí yo Dijo la presidenta Y mi marido no me pidió la renuncia Fue una anécdota fenomenal Hace una semana de esto Ahí está En referencia a aquel discurso Que pronunciara Néstor Ese 14 de mayo por la tarde Dijo textual La primera medida De gobierno del doctor Kirchner Deberá ser la cesantía De quien ha escrito ese discurso Y si fue él mismo Quien acometió su redacción Convendrá que ya mismo Derive en otro La delicada tarea de escribir Si es que apira ser Un verdadero jefe de estado Fue un verdadero jefe de estado No había escrito el discurso El discurso lo había escrito yo Y por suerte no me echó nunca Bueno esto también fue una verdadera confusión Y ya vamos cerrando este episodio De la guerra de gobierno Y claramente ustedes tienen que entender O que les parezca un poco pesado Yo creo que no Cerrando esta parte Para ir a otro tema Y mucha gente esperando Lo último que se me ocurrió poner Es la división que hay entre periodistas De primera línea Lo de Víctor Hugo Peleado con Cala Es una anécdota De CNN y un periodista argentino Pero esta guerra Considió dividir periodistas amigos Compañeros del mismo horario Hubo una pelea hace poco tiempo Fenomenal entre Víctor Hugo y Magdalena Que son coparticipantes De la misma radio Termina uno y viene el otro Le dicen que el otro día Era una nota escrita No la leí Magdalena dijo Ni los saludos a Víctor Hugo Creo que el sábado Domingo ¿no? Dijo No pienso saludar ¿Cómo empezó eso? Estaba hablando de Alfonsín Que vio que siempre Ricardito de Mediugén O así tontuelo En el sentido de que Yo no dije nada El hijo de Fernando Alfonsín Y parece que tiró un disparador Y se mataron En la misma mesa Para que vean El nerviosismo Que tenemos los periodistas De esta guerra Que va mirando las cabezas Porque La verdad es que Para pelearse En la misma mesa Fuerte Nosotros acá nos peleamos Discutimos Después nos queremos Pero que no se saluden Dos colosos de periodismo Como Víctor Hugo y Magdalena ¿Recuerdan ustedes De esta pelea Disparada por Alfonsín? Una pregunta inocente Víctor Hugo ¿Cómo se llama tu programa En Canal 9? Bajada de línea Vamos a las preguntas De los oyentes ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea? Que bajás línea O sea que no me vengas Que yo bajo línea Sí, pero por supuesto No que me la bajen a mí Bueno, mira Me parece que sí Mamá, aclarame esto ¿A qué te referís? Escuchame Cualquiera que ve tu programa En Canal 9 O que te escucha Acá también en Continental Sabe que defendes Y como bien dice Doctor Alfonsín Estás en tu derecho De defender tus ideas Pero no vengas a decir Que el gobierno no interviene Vamos Vamos a las preguntas De los oyentes No, no, no De ninguna manera Va a haber preguntas Aquí Si vos querés sostener Que a mí alguien Me baja línea En mi programa De televisión Porque se llama Bajada de línea Si se llamara Subida del cerro Que sería lo mismo Es un título nada más Vos pensás que a mí Me baja en línea Magdalena Quiero que lo digas Yo creo que sí Mira, yo creo que sí ¿Quién sería? ¿Quién del gobierno? No, por ejemplo Ah, no sé quién Del gobierno Pero ciertamente El gobierno El gobierno general Me dice a mí Lo que yo tengo que hacer Cada domingo Permanentemente Vos pensás así Y además Vos aquí En este mismo estudio Calificaste a la prensa En general Y a los colegas Con la palabra Son un montón de mierda Así que hasta lo escuché Yo lo escuché todo Jamás lo diría una palabra así Yo no lo escuché Sí, sí, sí Y me la aplicaste a mí también Vamos a las preguntas De los oyentes No sabía esto Magdalena Pero cuando tenés Una grabación De una acusación De ese tipo No costumbro usar La grabación Estábamos acá Todos en el estudio Bueno, vamos a las preguntas De los oyentes Yo no quiero decir Yo lamento haber planteado Esta discusión ¿Por qué no? La conversamos después En privado Me parece ¿Qué ha pasado doctor Todo el tiempo La oposición Siguiendo los lineamientos De una discusión Fíjese que esto nace Cuando usted nombra A Moreno Y venimos después Por todo lo demás La pérdida de tiempo Y esto ya lo convierto En una pregunta En la que Ha incurrido la oposición Llevado de las narinas Por los medios dominantes Y creo que Están agresivos Víctor Hugo No No admite Que yo puedo pensar Distinto a que usted Le cambio Llevado de la nariz Porque además No tenemos dos narices Sino una sola Llevado de la nariz Yo hablo de la oposición En general No se ponga ensayos Yo estoy en la oposición Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos nosotros Que somos Porque esa es una actitud Que no es democrática Porque yo no puedo discrepar Con usted Y yo tengo más credenciales Que el gobierno Para ponerme a los medios Mucha más credenciales El partido Mi padre Y los que represento yo En términos de valor Que he heredado De mi padre ¿Por qué tengo que ser Llevado de la nariz? Por Por Llevado de la nariz Retiro esa palabra Es una manera de señalar Que siempre ellos marcan De qué se habla Y de qué se discute Lo que usted sabe de Moreno Lo sabe naturalmente A través de la prensa Y fíjese No lo sé Porque lo disminuyó El militar Bueno paramos un minuto acá No vamos a seguir esto De Radio Continental Todo el día Y ya cerramos con lo último Ayer de Sebas Tempone Ventura era intratable Estaba con la esposa Creo que lo vi Después me olvidé Me quedé tan cansado Le disparó contra la nata Fuertemente Esto lo dice él Yo no sé si es verdad O no es verdad Había versiones Pero le pegó en la cabeza Cobró de acá Cobró de allá Puso el nombre y apellido ¿Lo viste eso con Ventura? Sí Bueno a ver Voy a pasarlo un minuto Dale Lo repasamos y lo comentamos A ver por qué Ventura Se calentó Tema que no había dicho hasta ahora Y le tiró por la cabeza Todo esto A ver Se dice que el gobierno Te había puesto plata Con respecto a Casas Fariñas Eso fue Me parece que lo hizo una persona Lo dijo una persona Que nunca fundamentó su fuente Una persona que se asigna El rol de periodista Que no lo es Y Lo dijo en un lugar En una radio Donde el conductor De su programa Que es Román Lechman Me llamó Y me pidió disculpas Dijo que iba a pedir Las culpas en su radio Públicamente Yo no sé si lo hizo Quiero creerle a Román Porque lo conozco De muchos años Y él sabe quién es Ventura Sabe que Ventura Es el director De la revista más vendida De la Argentina Le guste a quien le guste Sabe que Ventura Hace 13 años Que está en un programa Codo a codo Y espalda contra espalda Con su amigo Siguiendo con un buen grupo De laburo Que yo hace Más de 40 años Que estoy en la profesión He transitado Por más de 50 medios Laburo Desde medios muy grandes Hasta medios muy chiquitos Entonces que no reconozcan Una trayectoria Buena o mala Pueden decir que soy Un buen periodista O mal periodista Pero que soy periodista Eso no está en tela de juicio Y que el gordo Lanata Se haya subido a eso Para embarrar la cancha Y alegremente haya Reboleado eso De la CID Y un montón de cosas Cuando él sí Cobró de la CID Yo no Él sí cobró Cobró de Sofobich Cobró de Moneta Cobró del gobierno Cobró de un montón de lados Lanata Y ahora está cobrando de Clarín Sí De Sofobich De Sofobich Es más El Farinha que él dice A lo mejor es El Farinha que le pagaba En la productora de Sofobich ¿Y en qué contextos Cobró de esa gente? Y para bloquear justamente Comentarios con respecto Al menemismo ¿Tenés cifras? O aproximadas Porque nunca se sabe cuánto No, cifras concretas no Depende de los sobres Moneta le pagó alquileres Le pagó 10.000 dólares De alquiler En una casa Perdón Correa de Arammerlo Le bancó Página 12 Eso se sabe Cuando quisieron Hacer el informe De la tablada Él dijo No lo puedo hacer En este canal Porque la guita la pusieron Entonces ¿De qué me viene a hablar De Tongo? Lo de Sofobich No lo había escuchado nunca El gordo El gordo El gordo Creo que hace muy poco Vila Daniel Vila En un programa De radio No recuerdo cuál Dijo algo así No lo contrato Porque siempre hay alguien Que le paga más a la nata ¿Qué significa? Hay alguien que le compra ¿Entendés? Sí Él me viene a apuntar a mí Eso es lo que me jodió del gordo Tampita querida Si faltaba esto No me acordaba Como le dije Con qué Si se va a ocurrir Del palo De ese A ver Está bien lo que plantea Ventura Digo Ventura sigue enojado Y bueno Tiene razón Lo metieron con la cibre Con esto El canal Debe estar enojado Bueno Yo también estoy enojado Todavía Obvio Y va a durar mucho tiempo Me parece el enojo Con la nata Y ayer Gracias a Dios Tuvimos a Luis Ventura Invitado a Intratables Programa que soy productor ¿Vos lo producís? Sí ¿Vos lo producís José Núñez? También Bueno También con vos Bueno te felicito Muy bien producido Y puntualmente Esperábamos esto de Ventura Digo Esperábamos que prenda el ventilador Y dio una nota fantástica No pero ahí lo que tiró Fue tremendo A ver Contó todo Hizo un resumen ¿La mujer también es periodista de espectáculo? ¿Cómo? La mujer también es periodista de espectáculo No pero No como sabía y accedía Bueno Básicamente Claro ¿Eh? Era la secretaria de la Marisa Era la secretaria de la Secretaría Era exterita dice No la conocía De Roberto Galán Sí Era de Roberto Galán Está hablando cacho No sale al aire chicos Para ganar micrófono Tenés micrófono en la mano Volúmetro Creí que me habían puesto el Dale No, no Ella era secretaria de Roberto Galán Hacía Y después está haciendo teatro Ahora es la señora Sí También Pero es un personaje muy simpático Estela Pero como tiraba Ventura Ventura tiraba Y muchas veces hay cosas que Estela sabe Y que no cuenta Yo creo que un día vos tenés que entrevistarla Esteli No, no quiero ¿Por qué me vas a decir a mi lo que yo voy a hacer? Entrevistala Entrevistala No, buen productor Vas a ver que vas a sacar muchas cosas que tal vez Ventura no se anima Pero Estela ¿Sobre mí? En general Estela Ha escuchado muchas de esas conversaciones Y cosas que en ese esceno familiar Han generado conflicto Y que Ventura obviamente que no las sabe No las quiere contar Pero es Estela Te tiró un buen dato Te tiró un buen dato Llamen a Estelita Poneme Estelita en el teléfono Como cuando entrevistaron a la mujer de Mauro también ¿Te acordás? Ah, de mujer Exacto Qué momento Exacto ¿Qué? ¿Mi mujer cuando entrevistaron? Pico, fue Pico Tiene que volver Pelote barro Tiene que volver Tiene que volver Mi mujer no Basta Esa me hicieron trampa Tiene que volver Ah, ya está No, ya está Mi mujer es psicóloga No se dedica al espectáculo A estas cosas Igual Pero la doctora se relaciona con todo Ya está Bueno, y muy bien Bueno, la verdad que Ayer Luis estuvo fantástico Creo que condensó Todo lo que venía diciendo En distintos programas Lo agrupó Y en dos minutitos Hay una bronca Ayer estaba con una bronca bárbara Sí, y a ver Nada, que los venga a desmentir la nata Todo lo que dijo Bueno, tenemos un montón de gente Quedate, se va